Y ahora, nos vamos a Nueva York. Allá hablamos con Ruskin Pimentel. Bien, nosotros continuamos. Buenas tardes Ruskin. Primero, ¿cómo está la temperatura allá? ¿Cómo estás tú y dónde te encuentras? Mira, yo estoy muy bien. La temperatura está agradable. Ando hoy en camisita. Mira qué chévere. Pero está lloviendo mucho y hay mucho viento. Me prestaron aquí una esquinita para poder conectarme con ustedes porque hay mucha lluvia afuera. Nos encontramos en el Alto Manhattan, Julio, donde definitivamente tú debes ser uno de los más queridos por acá. Tengo muchos amigos allá. Sí, ya pronto estaré dándole el abrazo fuerte y solidario tanto a mis amigos del Alto Manhattan y gran parte de Nueva York como en Boston. Allá estaremos pronto. Adelante, Ruki. Quería opinarle sobre el video que tú acabas de poner ahora, Julio, del coronel Gordito. Sí, de la Cruz. Sí. Mira, el coronel Gordito, para los que no lo sepan, cuando hay este tipo de intervenciones y hay una persona que quizás se encuentra en un estrés psicológico debido a la intervención, se utilizan métodos para romper con ese estrés psicológico y que la persona no se sienta tan mal. Hay gente que quizás pudiera ver esto como un bullying, pero en definitiva quizás fue un gesto de parte del coronel de romper un poco el estrés de una intervención policial ante una persona que obviamente es un enfermo, tiene una enfermedad en la adicción. Quizás no es tanto, es más parte de nuestra cultura, el lenguaje que lo utilizo, pero la acción, no diga que no, Aridio, porque tú sabes tú de policía. Tú sabes algo de policía. Es que ellos desconocen el asunto, Ruki. ¿Usted por qué guardia americana quiere venirme con vaina a mí? No, 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 no. A respeto a lo que le hagan allá, que lo hagan allá, para que lo demanden allá. Allá lo hacen eso. Es un abuso de él. Pero no es aquí que yo también allá. Pero él tiene una condición, ese muchacho tiene una condición. Primero, es drogadicto. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Que donde quiera que tú vayas, te van a decirle, ese es un enfermo. Porque él no está vendiendo droga. Está bien, vamos a continuar. Estamos de acuerdo. Lo que le quería explicar al público, que quizás es un método del coronel para romper un poquito el esquema de estrés que puede surgir ante una intervención policial. Eso se hace en todas partes del mundo. Cada cultura lo hace de una forma distinta. Aquí quizás le den un apple pie. Allá, pues, el coronel relaja un poquito con él. No hay que ponerse tan malo con el coronel gordito, Aridio. Bien, Rubén, ¿qué traemos en breve? Hey, Rubén, ¿qué pasa? Mira, Julio, la ciudad de Nueva York anuncia hace dos días la adquisición o la puesta en marcha de su criptomoneda. La ciudad de Nueva York es la primera ciudad en Estados Unidos en establecer una moneda virtual, por así decirlo. El nuevo alcalde, Eric Adams, ha dado el anuncio y ya la moneda está disponible para su compra. Yo les voy a decir algo de lo que me arrepiento siempre. Cuando salió el Bitcoin, yo pensaba comprar 100 dólares en Bitcoin y siempre lo dejé para después y nunca lo hice. En aquel entonces, si yo hubiese comprado el Bitcoin, los 100 dólares en el Bitcoin, hoy yo tendría, el precio que estaba en aquel entonces, hoy yo tendría el equivalente a unos 200 millones de dólares. ¡Wow! Yo les aconsejo que si usted tiene por ahí algunos ahorritos de 10 o 15 dólares, lo ponga en la moneda de Nueva York a ver qué pasa. En breve estaremos conversando de este y otros temas. El show sigue saliendo para todos. El show sigue saliendo para todos.